Antura es el líder mundial en la obtención de anturios y orquídeas. Una empresa formada por emprendedores de espíritu innovador y expertos de mentalidad práctica. Unlimited in varieties, offering unlimited possibilities. Eso es lo que representamos. Como líderes mundiales, recibimos a autoridades de todo el planeta. Creemos que la diversidad es el motor de la innovación. Cada día se producen variedades de antura llenas de color. Todo comienza en nuestro departamento de obtención vegetal. Se crean únicas, pero solo se clonan las mejores plántulas. Todo ejemplar de una variedad nueva debe reunir las características deseadas. Se somete a prueba cualquier aspecto imaginable de cada planta. Nuestro estándar absoluto es alcanzar la calidad más alta posible. En el salón de muestras se exhiben las obtenciones más prometedoras. Se muestra una colección única de cientos de futuras orquídeas y anturios. Aquí los cultivadores pueden escoger sus futuras variedades según sus preferencias. La reproducción empieza en los laboratorios propios de antura. El tejido vegetal de anturios y phalaenopsis se cultiva en laboratorios de los Países Bajos, Macedonia y China. Una nutrición de alta calidad se traduce en un buen crecimiento del tejido vegetal. Se cortan los esquejes de anturios y phalaenopsis y se colocan en un medio de cultivo. El tejido vegetal se mantiene en celdas de crecimiento especiales. Los plantones de anturios se cultivan en los Países Bajos, en un complejo de invernaderos de 12 hectáreas. El 100% de la recirculación del agua y la gestión energética de esta planta de producción contribuyen a un cultivo y producción más sostenibles. Las microplantas de anturio se colocan en plaques y crecen en un invernadero especialmente equipado con instalaciones que recrean las condiciones climáticas más óptimas. Cada variedad cuenta con su propia receta de fertilizantes y agua. Para poder suministrar un material vegetal homogéneo, en una fase temprana los plaques de anturio se clasifican. De forma automática, las plántulas se transportan y se clasifican por tipo. Nos centramos en procesos y productos de producción sostenible y solamente aceptamos la calidad más alta. Las plántulas de phalaenopsis se cultivan en el centro productivo Antura Ant en Alemania. El tejido vegetal de la phalaenopsis crece en plaques. Las condiciones climáticas del lugar de producción de la phalaenopsis son las ideales. El crecimiento de las plántulas se vigila muy de cerca. Un sistema de regulación del clima totalmente automatizado asegura que los plantones crezcan sanos. El cariño de Antura por las orquídeas va más allá de la phalaenopsis. Con Garden Orchid traeremos el trópico al jardín de casa. Antura posee su propio laboratorio de patología vegetal, donde las plantas se examinan con frecuencia para detectar cualquier signo de enfermedad. El Servicio Holandés de Inspección Hortícola también realiza pruebas especiales. Las plántulas de anturio se suministran con un certificado ELITE. Tras crecer fuerte y sano bajo las mejores condiciones, nuestro material vegetal de alta calidad está listo para su distribución. Las plántulas se envasan cuidadosamente para su transporte por carretera o avión y entregarse a cultivadores de todo el mundo. Nuestros empleados desempeñan día a día su trabajo con pasión y dedicación para garantizar a los cultivadores el mejor material vegetal. Trabajando juntos, hacemos Antura. Antura. Antura